Bueno. Muy bien, muchísimas gracias querido Gomieres por toda la información del mundo del deporte. Vamos a cambiar absolutamente de tema, tenemos que hacer referencia a las noticias judiciales del ámbito de la provincia del Chaco y también del ámbito federal, porque se brindan más detalles acerca de la captura de la pareja de prófugos que estábamos dando como primicia absoluta ayer en Noticiero 9 Central, con nuestro móvil en vivo allí, con nuestro compañero Darío Barrientos. La Unidad Operativa de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina, Delegación Corrientes, detuvo a dos personas que tenían pedido de captura nacional e internacional por vínculos directos con varias causas por narcotráficos y delitos conexos en la provincia de Santa Fe. La pareja que fue detenida en la tarde de este miércoles, permanecía prófuga desde hace dos años, estaba actualmente escondida en un hotel céntrico de resistencia. Con conocimientos de las autoridades judiciales santafesinas, los efectivos con sede en Corrientes, dieron con la individualización y el paradero y la efectiva detención de la pareja buscado por varios delitos, entre los cuales se encuentran narcotráfico, lavado de dinero, y entre otros que le son atribuidos justamente por el titular de la Fiscalía Federal Nº 2 de Santa Fe, Walter Rodríguez, a Lorena Guadalupe Melgarejo y a Claudio Andrés El Pulga Casco. Fueron incesantes y arduas las tareas y las pesquisas llevadas adelante por los agentes federales en diferentes días y horarios para lograr la captura de estas dos personas. Así es como de a poquito, muy por cuenta gota, se van conociendo detalles de la captura de esta pareja de prófugos, porque lamentablemente desde la Policía Federal Argentina no quieren brindar ningún tipo de detalle, ni acá, ni en Corrientes, ni en Santa Fe, acerca de lo que está ocurriendo justamente con esta causa tan importante y que un poco ha revolucionado al centro mismo de la capital chaqueña en la noche del día de ayer. Detalles un poco que se van conociendo de la detención de esta pareja que estaba siendo buscada y prófuga por la justicia desde hace dos años por causas de narcotráficos y delitos de lavado de dinero investigados desde la provincia de Santa Fe. Y allí la otra incógnita y el otro hilo de la investigación que se ha desprendido justamente con esto es si tienen o no algún tipo de relación con la banda rosarina Los Monos.